Muy buenos días a todas, a todos. Quiero leer el comunicado que expedimos hoy los cuatro profesores que iniciamos Ayuno Indefinido, en defensa de la universidad pública y su dignidad. Las instituciones de educación superior públicas en Colombia atraviesan por un momento crucial. Sus comunidades, la sociedad en general, conocen la situación en que se encuentran. Nadie pone en discusión su desfinanciamiento. Nadie se atreve a descalificar su papel y su importancia. Por el contrario, crece la simpatía. La movilización del pasado 10 de octubre, enorme, histórica, apoteósica, no deja duda. Sin embargo, la respuesta oficial se quedó corta. La disposición de 500 mil millones que emana del Congreso de la República se convierte en irrisoria con la distribución que finalmente asegura tan solo 55 mil millones a la base presupuestal de 2019. Esta cifra no significa nada frente a las crecientes necesidades para cubrir los gastos de funcionamiento, las nóminas, los costos del mantenimiento, de aseo, vigilancia, rendamientos, licencias, equipos, investigación, bienestar y muchos otros que crecen por encima del IPC o que se encuentran dolarizados. Nada se ha dicho tampoco sobre la visión indispensable para cubrir los faltantes en la vigencia 2018. Preocupa, asimismo, la perspectiva gubernamental de promover programas semejantes a ser pilo paga que destinan tributos públicos a instituciones privadas mientras las públicas nos derrumbamos. De allegar nuevos recursos destinados al ICTEX que no resuelven su déficit y que apuntan al estudiante como deudor último. Por esa razón, hoy hacemos efectiva la alternativa formulada en carta abierta dirigida al Presidente de la República y a la Ministra de Educación en octubre 1 de 2008 de adelantar un ayuno indefinido que invite a la reflexión serena y pacífica en torno a la situación de nuestras instituciones y sus demandas prioritarias de financiamiento. Se trata de un gesto de amor con nuestros y nuestras estudiantes, de aliento frente a sus esperanzas, de ejemplo de vida en la gratificante tarea de ser y ejercer como maestros. Hoy solicitamos simplemente la constitución inmediata de una mesa intersectorial de trabajo en la cual concluyan los Ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo y que convoque a una comisión de rectores del SUE, a las organizaciones docentes como Artup y ASPU, a estudiantes designados por sus colectivos nacionales como ACRES, UNES y FENARES, a integrantes de la mesa creada el 18 de septiembre y asistentes de organizaciones de los funcionarios y trabajadores de las universidades públicas. Dicha mesa intersectorial de trabajo se ocupará en primer lugar de alcanzar la inyección financiera que se requiere para culminar 2018, de concretar mayor presupuesto para 2019 y en general de construir una agenda en el corto y mediano plazo que formule soluciones reales y estructurales a nuestras problemáticas mediante el diálogo y la concertación. Solamente el diálogo que implica el pensar crítico es capaz de generar la comunicación. Sin ella no hay verdadera educación, dijo Paulo Freire. Firmamos Adolfo Leona Teortúa Cruz, Universidad Pedagógica Nacional, Juan Carlos Yepes Ocampo, Universidad de Caldas, Luis Fernando Marín Ríos, Universidad del Quindío, Luis Orlando Aguirre Rodríguez, Universidad Industrial de Santander. Aquí estaremos pues las 24 horas del día en ayuno indefinido. Por eso esperamos la mesa que empiece a trabajar para resolver de manera estructural, teniendo en cuenta las peticiones que estudiantes, profesores, rectores y también funcionarios y trabajadores han presentado para resolver, repito, de raíz la situación presupuestal de las instituciones de educación superior pública de Colombia. Muchas gracias.